en este martes cinco de septiembre en el gobierno de la mañana gobierno de la Z ciento uno llegando a todos ustedes a través de todos los mecanismos de la tecnología de la información y también a través del canal noventa del telecable Altiz. Vamos a continuación a escuchar la participación y el comentario de nuestra compañera Julieta Tejada. Muchísimas gracias querido José Luis Mendoza. Los buenos días a don bienvenido Rodríguez Durán y con él a todo el equipo de la parte técnica y de producción que hace posible cada día este gobierno de la mañana. Los buenos días a don Álvaro Don Álvaro Alvelo hijo nuestra invitación reiterada al pueblo dominicano para que conecte cada día con la hora de don Álvaro de seis a siete de la noche. Los buenos días a mis compañeros aquí en cabina. Los buenos días a mi compañera Susana Gotró de Wyn y al país al país de aquí, al país de Rosendo que está allá, al país que está diseminado en el mundo entero porque la verdad es que donde quiera que hay un dominicano se oye la Z-101 y el gobierno de la mañana. El último censo dijo que son millones y algo de dominicanos. Así es. Y el último estudio de la cancillería dice que hay dos millones ochocientos mil y pico en el exterior. Eso eso es casi un veinticinco por ciento. Ya ustedes saben. De la población dominicana que vive en el exterior. Ya ustedes saben. Mal contado. El power que tienen los dominicanos en el exterior. Miren cuatro personas asesinadas en el municipio de Partido en Dajabón y un herido. Tres miembros de una sola familia. El padre, la madre y el hijo de unos diecinueve años. Una cuarta persona también resultó ser víctima fatal de este acto delincuencial que no sea todavía hasta ahora lo que he leído no han identificado de quién se trata pero sí que es oriundo de moca mi pueblo y otra persona herida. Ese es el saldo de ese hecho horrendo cometido por varios haitianos que se habla de que son parte de una pandilla. Esos cuatro muertos más cuatro más en veinticuatro horas suman ocho personas que caen víctima de la violencia y de la delincuencia y la criminalidad en nuestro país. Lo cierto señores que definitivamente la violencia y la criminalidad no da tregua, no da tregua ni a la población ni a las autoridades, por más anuncios que hacen, por más reuniones que encabeza el propio Luis Abinader como un una expresión de de la grave situación que vive el país en materia de seguridad ciudadana porque cuando ustedes ven que el presidente de la república asume de manera personal dirigir cada semana las reuniones para darle un seguimiento de manera personal a cada una de esas acciones que están poniendo en marcha las autoridades responsables de mantener la seguridad ciudadana, reducir los niveles de criminalidad y violencia en el país, bueno te dice a ti que la situación es grave. La situación es grave porque la atención del primer mandatario del país no se destina a cosas sin importancia. Cuando la situación es grave, cuando la situación, los resultados que está, las informaciones que le están llegando al presidente de la república, que son informaciones de primera mano y fidedignas, preocupan al presidente de tal manera que él tiene que dar un paso adelante y ponerse al frente, es porque la situación es grave y lo vemos, lo vemos, ocho muertos en veinticuatro horas. La población siente temor, no hay manera de que pueda sentirse segura porque los hechos de violencia están a la luz del día, al orden del día y por supuesto las autoridades que, como dije, pues por más esfuerzos que hacen, pareciera que los niveles de delincuencia y criminalidad en el país la desbordan, pero yo quiero decir lo siguiente con respecto a lo que tiene que ver específicamente con el hecho acontecido en el municipio de Partido, en la provincia de Dajabón, y es que estos hechos no son nuevos, no son nuevos. Esa frontera, esas esas ciudades, pueblos de de la zona fronteriza, están expuestos constantemente a robos, vemos muchos robos de reces, lo que pasa es que aquí a donde se está el epicentro de de todo lo que se mueve en el país, no llegan, no llegan todas las informaciones, pero la cantidad de de robos de reces, por ejemplo, que se dan en esas en esas poblaciones que realmente tienen como actividad principal en muchas de ellas, la producción de ganado es terrible y y realmente no tienen la protección que deberían tener desde las autoridades, porque esas son tierra de nadie por allá, señores, imagínense ustedes, Partido, Dajabón y Maní, eso está muy lejos de aquí. Entonces, los robos, por ejemplo, con escalamiento a casas, eso se da constantemente. Los robos de motores, por ejemplo, que es un medio muy usado en esas zonas y los asesinatos, porque también no es el primer crimen que llena de terror a la población de esa zona. Y eso, señores, eso, y hay que decirlo, es el producto del negocio que hay con el tráfico de haitianos indocumentados en esa frontera. Todo eso que vemos son males que acarrean ese tráfico que definitivamente por años y años, porque hay que decir, queremos siempre desde aquí, que nuestros comentarios estén lo más, eh, eh, verdad, eh, con coherente con lo que es la realidad nuestra. Eh, eso históricamente, ese abandono, ese, esa convinencia entre las autoridades que están llamadas a poner el orden en la frontera, que están llamados a no permitir que por ahí pase nadie que no tenga los documentos que le avalen para cruzar a este lado de la isla, a este país que se llama República Dominicana, eh, ese, ese mirar para otro lado, esa, esa, eh, esa cultura que hay aquí, eh, de que mandamos a los guardias a la frontera para que allá ellos se la busquen como puedan. Todo eso es, ha pasado, ha pasado aquí por años, da como consecuencia a lo que hoy tenemos. Hoy tenemos una zona que pareciera que no hay cómo ponerle coto a el tráfico de personas, al tráfico de mercancía, al tráfico de drogas, y a todo lo que pasa ahí. Pero además, los asentamientos ilegales que hay ahí de haitianos. Ahora con este tema de esta muerte de esta familia completa, se habla de que van a sacar, eh, unos haitianos que hay asentados ahí en una zona. Pero esos haitianos llegaron el día antes del asesinato de la, de la familia. No, están ahí, están ahí, y, y las autoridades las están viendo porque son las autoridades que le permiten entrar. Y cuando me refiero a las autoridades, me refiero a los sentinelas de la frontera, a los que están cuidando esa puerta, y toda, y toda el, la extensión de esa frontera para que no pasen haitianos. Sin embargo, pasan y pasan tanto que hay asentamientos. Imagínense si aquí existen asentamientos ilegales de haitianos en el este, que es la otra punta de, de la, del mapa de la República Dominicana. ¿A cuánto kilómetro está el este de, de cualquiera de los puntos de entrada por la frontera? Llámese Dajabón o Jimaní. Y hay asentamientos ilegales. Entonces no van a haber asentamientos ilegales ahí, en la propia zona. Están ahí. ¿Y qué pasa ahí con esos asentamientos? Lo mismo que pasa aquí en el este. Lo mismo que pasa con los, con los asentamientos que hay en Santiago. Lo mismo que pasa con los asentamientos que hay en la provincia de España. Queda pena ver eso. Llenos de haitianos ilegales. ¿Por qué? Porque le dieron sus pesos a los que estaban ahí llamados a hacer cumplir la ley, que por ahí no pasara ningún haitiano indocumentado. Entonces, de, de lo que estamos hablando es de un problema que se resuelve con voluntad política. Y con el cumplimiento de la ley, yo vuelvo y lo repito, cumplimiento cumplimiento de la ley, cumplimiento del deber, cumplimiento del deber. Se habla de que esos asesinos pertenecen a una pandilla. Es decir, no es un haitiano que intentó entrar a robar a esa casa y decidió matar a esas personas o un haitiano que tenía un problema porque trabajaba en en la finca o en la casa de esa familia y como son personas que tienen una violencia tan arraigada en su manera de ser decidieron matarlo. No, están hablando de que pertenecen a pandillas y estamos hablando de grupos criminales porque las pandillas son eso, grupos criminales. Y entonces estamos hablando de que pudieran ser parte de una pandilla como y eso no mueve a ningún tipo de preocupación porque estamos hablando de que a cruzando ese más el la puerta cruzando el río eso es las pandillas se han apoderado de Haití y no hay manera de que hayan podido someterlas aniquilarlas e imponer el orden. Son ellas las que tienen han impuesto el orden en Haití. Bueno, pues entonces aquí hablamos de que es posiblemente esos esos haitianos que le dieron muerte a esa familia formen parte de pandillas haitianas, de grupos criminales que andan pululando por los por las tierras los poblados y el territorio de la república dominicana. Tiene la persona que fue testigo que dice que los vio y que a él lo amenazaron entonces esa pandilla para que no dijera nada. Yo eso está raro, eso está raro. El primero que hagan los presos fue a él y por un crimen de esa naturaleza y discúlpame que te interrumpa, de sangre donde hay cuatro personas muertas y heridos, no es verdad que nadie va a dejar testigo por el medio. Como que el móvil del robo que se agarraron uno con unos celulares. Eso hay que investigarlo. No te digo que con eso no lo utilicen, no participaran ahí. Exacto. Probablemente alguien contrató a esa persona. Yo no quiero decir que no hay responsabilidad de la persona que están señalando, pero eso hay que investigarlo a profundidad. Bueno, debería de investigarse a profundidad como todos los casos de esta naturaleza. Debería de investigarse a profundidad, pero también también yo pregunto y cuándo es que nosotros vamos a tomar ya el toro por los cuernos con el problema de los indocumentados haitianos. ¿Cuándo que vamos a decidir que ya en este país no pueden seguir viniendo los haitianos de manera ilegal y asentarse en poblados y hacer ahí una comunidad ante los ojos de las autoridades sin ningún cumplimiento de la ley, sin ningún documento que lo avale para estar aquí? ¿Hasta cuándo es que vamos a seguir permitiendo eso? Mientras tanto, mientras tanto, esas bandas haitianas, esas pandillas, como ustedes le quieran llamar, o esos sicarios, si fue que fueron contratados por otras personas, siguen, siguen robándole la vida a ciudadanos dominicanos. Llévatelo cundo.